La jornada de hoy lunes comienza con las bolsas europeas registrando movimientos moderados. La semana va a estar marcada por un nombre propio, la de la nueva presidente de la Reserva Federal estadounidense, Janet Yellen, que comparece ante el Congreso el martes y ante el Senado el jueves. El mercado espera que Yellen dé pistas sobre la política monetaria que piensa seguir la Reserva Federal, sobre todo después de conocerse el viernes unos datos de empleo en Estados Unidos que resultan ambiguos y difíciles de interpretar. Dice el experto de Perpetuo, Mateo Sergut, en Bloomberg, respecto a Janet Yellen, que probablemente va a hacer una pausa en el recorte de compra de activos por parte de la Fed después de los recientes pobres datos del mercado laboral. Sin embargo, no todos los analistas opinan lo mismo. Hoy los expertos de Citi y de Link Securities dicen que estos datos en un principio parecen pobres y negativos, pero que no es así, que son datos realmente fuertes. Por lo demás, esta semana va a estar marcada no solo por la Reserva Federal, sino por otros bancos centrales como el Banco Central Europeo con la comparecencia de Mario Draghi, una nueva comparecencia tras la reunión de tipos de la semana pasada, y por el Banco de Inglaterra con la comparecencia de Mark Carney. Además, seguiremos conociendo resultados empresariales como los de MAFRE, que se publicarán mañana respecto al IBEX 35. Les recordamos, el viernes rompió esa resistencia importante que tenía en los 10.054, y aunque el volumen no fue muy fuerte, sin ser bajo, parece que ahora las perspectivas técnicas son bastante alentadoras.